en el estudio de los desayunos de veinticuatro horas a Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport. Buenos días, Daniel, bienvenido a nuestro programa. Bueno, ya se anunciaron las medidas desde París, Francia, hay una aprobación por parte del directorio del Fondo Monetario Internacional, y se van a empezar a desembolsar cuatro mil doscientos millones de dólares para el Ecuador, parte de los diez mil doscientos que los multilaterales darán en los próximos tres años a nuestro país. Seiscientos cincuenta millones se desembolsarán inmediatamente. ¿Cuál es su visión primero de esta este apoyo, esta decisión del Fondo Monetario Internacional de dar este espaldarazo al gobierno ecuatorial? Janet, muy buenos días y muchas gracias por el espacio, un saludo a todo el país. Es una muy buena noticia para el país, empezando por por eso. Y es una buena noticia debido a que estos fondos, nosotros creemos este acuerdo con los multilaterales en general, yendo a la cifra más amplia, los más de diez mil doscientos millones, van a abonar en tres objetivos fundamentales, que son, uno, el poder realizar algunas reformas para retomar el crecimiento económico, porque nuestro país no está creciendo a la tasa que debe. Segundo, para poder generar empleo, que va de la mano, si no crecemos no podemos generar empleo. Y tercero, y el más importante, y que es base fundamental para todo, el retomar la recuperación de la competitividad, Janet, que se ha venido a menos muchísimo en nuestro país, y que eso ha afectado la generación de negocios, del crecimiento de la inversión y de las exportaciones en particular. Por lo tanto, nosotros creemos que estos recursos van a abonar en ese sentido, y desde ese punto de vista es una buena noticia para el país. Lo que sí destacamos, o es importante anotar, Janet, es que también tenemos que esperar a que el gobierno dé a conocer cuáles son las medidas para continuar en el trabajo, para profundizar el trabajo de corrección de los excesos que nos llevaron en primera instancia a este punto, ¿no es cierto? Porque no es menos cierto que hemos llegado a esta situación de tener que acudir a los multilaterales debido a una situación compleja. Y esa situación compleja se ha generado, y esto es importantísimo que lo entendamos como ciudadanos, se ha generado por excesos en la política económica particularmente, y sobre todo el gobierno anterior. ¿Cuáles han sido esos excesos? Ya lo hemos repetido en varias ocasiones, un elevadísimo gasto público, descontrol del déficit absoluto, la política de competitividad ha estado completamente relegada en el gobierno anterior, no ha sido parte prioritaria de la política productiva, y eso hay que cambiarlo definitivamente. Para ir directo al sector exportador, que es el que usted representa, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno para poder generar esa competitividad de la que tanto se habla y que nos hace falta? Tenemos que volvernos mucho más competitivos con nuestros vecinos que tienen una moneda propia, que pueden devaluar esa moneda. Nosotros estamos sujetos al dólar que cada vez se revalúa y eso hace que nuestros productos se encarezcan mucho más. ¿Qué debe hacer el gobierno en este momento con ese dinero que va a recibir para poder generar esta competitividad que se necesita? Rápidamente, Yanel, tengo aquí una lámina que muestra, bueno, primero cuál es la posición que ocupa. Le pueden mostrar esa cámara, le agradezco, Daniel. Esta es la posición que ocupa actualmente Ecuador en competitividad, y si es que comparamos en la región, estamos en cuarto lugar desde el último, lamentablemente, ahí hay mucho espacio. ¿Cuáles son algunos de los puntos que pueden mejorar la competitividad? Aquí están señalados aquellos en donde hace falta trabajar. Destaco uno en particular, que es en el que estamos puestos 113 del total de 140 economías. Facilidad en las condiciones para la contratación laboral. Este aspecto en particular, Yanet, ha complicado el crecimiento del empleo, el crecimiento de las empresas y, por supuesto, la generación de empleo adecuado. De hecho, la cifra nos dice que seis de cada diez ecuatorianos hoy en día no tienen empleo o no tienen un empleo adecuado. Y eso también afecta la competitividad del sector laboral, porque no es menos cierto que las empresas para crecer, sobre todo medianas y pequeñas, no lo piensan una o dos veces, sino que lo piensan muchas veces antes de ampliar una operación, antes de poner una línea nueva y hacer crecer también su nómina de trabajadores. ¿Por qué? Porque actualmente la normativa laboral tiene muchas restricciones e implica mucha carga que la empresa, sobre todo pequeña y mediana, lo tiene que pensar muchas veces para ver si lo va o no a poder asumir. Eso hay que revisarlo, porque está bien el respetar los derechos y nosotros somos partidarios de respetar los derechos de trabajadores, pero resulta que hoy seis de cada diez no están cubiertos por esos derechos de los que muchas veces hablan los sindicalistas, ¿verdad? Entonces, hay que reformar la normativa laboral, eso se vuelve urgente, hay que revisarla, hay que sentarse, hay que elevar el nivel de debate y eso forma parte como un punto fundamental dentro de la competitividad. Hay muchos otros, por ejemplo, el tema tributario, hay que mejorar para el sector exportador, se han dado pasos importantes, está por entrar en vigencia ahora una mejora en la devolución del mecanismo de ISD y del IVA por otro lado, pero nosotros somos partidarios de la eliminación del ISD por ser un impuesto altamente distorsionador. ¿Cómo reemplazaría el gobierno en este momento lo que recibe por concepto de ISD? Porque creo que ahí está el meollo del asunto, digamos, creo que todos coinciden en que es un impuesto perverso que no solamente que dificulta las exportaciones, sino que ha impedido que inversiones extranjeras entren a nuestro país, pero el gobierno recibe un dinero, digamos, a la vena que viene de ese impuesto. ¿Cómo reemplazarlo? Lo primero, antes que pensar en reemplazarlo, Yanet, nosotros creemos que es importantísimo que se controle el gasto público, ¿no? Que evidentemente se haga un mayor esfuerzo por reducir esos excesos, lo que me refería al inicio de mi intervención, corregir esos excesos que nos llevaron a estos límites. Uno de esos excesos es el gasto público. Vemos que hay medidas que se están tomando en ese sentido. Algunas de ellas pueden resultar algo dolorosas, por poner algún término para el país, pero son necesarias para poder viabilizar un mayor crecimiento. Caso contrario, vamos en la vía hacia el despeñadero, como se dice. ¿Qué tan posible es que, por ejemplo, se aplique esto con mucha más fuerza el tema de reducción del gasto público vía reducción del tamaño del Estado? ¿Pero qué tan posible es, digamos, trabajar en la eliminación del ISD, reformas laborales, lo que permitiría, según usted dice, el crecimiento de las empresas y que puedan absorber a toda esa fuerza laboral que va a quedar en la calle? Hay que trabajar en varios aspectos para poder contener un poco esos impactos. Hoy día, y hay que tener esto claro, Yanet, hoy día estamos lamentablemente teniendo la factura de los excesos del gobierno anterior y eso como ciudadanos lo tenemos que entender y tener claro, pero hay que corregir esos excesos con la menor daño o con la menor afectación posible. Hay que reducir la masa de empleados públicos, sobre todo en algunos puntos en donde se puede ser más eficiente, hay que hacerlo necesariamente, y no por afectar a esas personas, sino por el bien de la mayoría, que resulta ser el gobierno en representación del Estado y por la eficiencia de un Estado que administra bien las finanzas públicas. Paralelamente, para que se pueda recuperar rápidamente el empleo, Yanet, la reforma laboral, los cambios que se tienen que hacer ahí son fundamentales, resultan vitales y seguir trabajando en la mejora de la competitividad, que a su vez mejore el entorno para hacer negocios, para que las, sobre todo pequeñas, medianas empresas, pero en general todos los actores productivos puedan crecer mucho más. En el caso del sector exportador, hoy en día tenemos una canasta de productos que ha aumentado los productos de exportación, pero no aumentan en la medida y en la agresividad que nuestro país requiere para poder generar, primero, recursos para sostener la dolarización y, segundo, más empleo para que esa gente pueda estar empleada en el sector privado, que es como corresponde en un país que quiere tener una economía sostenible en el tiempo e ingresos sostenibles para las familias. Esa es la estrategia a la cual debemos acudir, tomará algún tiempo, pero hay que hacerlo como país. Insisto, como ciudadanos tenemos que entender que pasar de un modelo o tener un modelo que estaba basado solamente en el gasto público y en poder expender lo que el gobierno tenía e incluso lo que no tenía y llevarnos a endeudamientos excesivos, eso no es sostenible. Hay que pasar hacia un modelo en donde la empresa privada y el crecimiento del país esté sobre todo basado en la pujanza de nuestro sector privado. Lo que más se necesita de aquí en adelante son recursos, porque pues no solamente estamos en este momento preocupados de que hay que reducir el gasto, que hay que reducir la burocracia y hay que ver qué se hace con todas estas personas dando impulso a la empresa privada para que pueda crecer. Ya ha planteado usted algunas de las alternativas, pero se va a necesitar más dinero porque hay que pagar la fiesta de Correa. Son 60 mil millones de dólares que hay que empezar a pagarlos ya. Y tomen en cuenta que el cálculo más, digamos, más preventivo, más, digamos, más cuidadoso, dice que se robaron 30 mil millones. Hay otros, dices que los 60 mil que pidieron, los 60 mil se robaron. Entonces, es increíble, pero ahora hay que pagarlos. No podemos dejar de pagar porque eso nos cerraría las puertas internacionales. Y en eso se han planteado otras medidas. Por ejemplo, ¿qué opina usted del incremento del IVA? Yo creo que hay un debate que se tiene que dar. Es necesario poder hacerlo. El sector privado, en primera instancia, es más bien partidario de que se debe revisar en conjunto los impuestos para ver cuáles son eficientes o cuáles hay como darles mayor eficiencia. El Estado tiene que analizar también, o el gobierno, perdón, como representante del Estado, tiene que analizar en dónde puede haber mayor eficiencia en los impuestos y en dónde, sin necesariamente aumentar la tasa, puede haber una mayor recaudación por efectos de ampliar la base de contribuyentes, por ejemplo. O igualmente, ampliar la recaudación haciendo más eficiente la recaudación. Creemos que hay espacio para eso. Habrá que de todas maneras debatir si es que es necesario o no un incremento de un impuesto al valor agregado, pero en contraposición de una eliminación del ISD, que es sumamente distorsionador y también afecta además el consumo. Este impuesto afecta en realidad a todos los sectores y adicionalmente al consumo, pero encarece absolutamente todos los servicios y todos los bienes en el país. Entonces, ahí hay un espacio para que se dé un debate con altura. Nosotros seguramente participaremos de aquello desde la visión del sector exportador, desde lo que corresponde para poder tener un sector o una economía que sea mucho más agresiva hacia la exportación, hacia el exterior, que es lo que necesita muchísimo nuestro país. Se ha hablado desde, el ministro Martínez habló desde París, Francia, de la posibilidad de hacer una focalización mucho más precisa, real, de quienes realmente necesitan subsidios. ¿Qué pensaría el sector exportador de que vuelvan a revisar el tema de subsidios a los combustibles? El sector privado en general ha sido siempre partidario de que los subsidios tienen que focalizarse para quien necesaria, para quien lo necesita verdaderamente. No se puede generalizar un subsidio y que exista, por ejemplo, como era el ejemplo clásico, no es cierto, de la gasolina súper subsidiada para quien tiene una camioneta 4x4 y no lo necesita. Es evidente que ahí hay un espacio para focalizarlo. Se debe tener en cuenta la afectación de la competitividad también para algunos sectores y en ese sentido sentarse con aquellos sectores para poder tener alternativas de cómo plantear una menor afectación posible. Es lo que se ha venido haciendo de alguna forma, puede haber algún otro espacio, se tiene que tener en cuenta nuevamente ese equilibrio entre la focalización y la no afectación a esa competitividad en la menor medida, o dar alternativas para compensar de alguna forma esa afectación a competitividad, siendo más eficiente en cuanto a los trámites, siendo más eficiente en cuanto a otras instancias que el mismo Estado pueda tener ahí. Es un debate que tiene que darse, el sector productivo está, como siempre, lo ha estado comprometido con el país y el mensaje que se traslada a la ciudadanía, más allá de que seamos unos representantes de un sector en particular, es que como ciudadanos debemos entender, Janet, y este es el principal mensaje que me parece importante dejar, debemos entender que los excesos que cometimos en la década anterior, que se cometieron con la política pública, como país me refiero, pero que cometimos como país en la década anterior, hoy día nos están pasando factura. Mal haríamos en caer otra vez en esos errores, no podemos vivir solamente de lo que el Estado haga o deje de hacer con el gasto público, eso no es sostenible en una familia, la familia y el padre de familia y la madre saben que no se puede gastar más allá de lo que ingresa, si es que hay una inversión se endeudará para poder pagarla en la medida de lo que pueda. Lo que pasó en nuestro país es que eso se desbordó completamente y llegamos a la situación que tenemos hoy. Hay que honrar las deudas, como bien lo mencionaste, Janet, pero hay que pensar en cómo corregimos esos errores. Se ha hecho un camino, se han dado un camino importante, pero hay que seguir profundizando ese trabajo para poder darle viabilidad, como menciono, a un entorno que vaya mucho mucho más fuerte a generar empresa privada y que esas empresas que hoy día son medianas, crezcan a grandes, que las pequeñas crezcan a medianas y sobre todo que tengamos muchas, muchos más exportadores y muchos más productos de exportación que necesita nuestro país. Me quedo con esa propuesta de apertura al diálogo para poder seguir conversando sobre lo que hay que hacer en nuestro país para que pueda crecer económicamente tras esta apertura de los multilaterales y pues de darnos estos 10 mil 200 millones de dólares que son nuestra única oportunidad para salir del hueco. Tenemos que aprovecharlos bien, tenemos que invertirlos bien y tenemos que todos poner el hombro, poner de parte para poder hacer de esto, voltear de lo negativo a lo positivo. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. 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 Gracias.